Nos encontramos en la empresa Ñanduti SRL con el señor Daniel de Alessandro, el expresidente de Gensys S.A., representante exclusivo aquí en Paraguay de los OVNIBUS YUTON. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días y bienvenido una vez más a nuestro país. Muchas gracias por recibirlo y de recibirlo a ustedes en nuestra casa. Daniel, sabemos que ustedes tienen la empresa Ñanduti, algo muy importante, todo de los buses YUTON y algo que me enteré hace muy poco tiempo. Son los pioneros en tener los buses híbridos aquí en Paraguay. Sí, realmente es así. Nosotros incorporamos este nuevo producto de YUTON en Ñanduti, hace diciembre del año pasado, nos hicimos una presentación. Y bueno, si sabíamos que daba muy buen resultado porque había sido probado, realmente nos impactó el resultado que da. Esto es el equilibrio precio-calidad. Es un vehículo que tiene muchas ventajas. Es un vehículo que ahorra combustible. Es un vehículo que viene equipado con freno de disco a las cuatro ruedas. Eso evita el calor y todo con la temperatura de Paraguay. Tiene piso bajo, la accesibilidad es importantísimo. O sea, aparte de tener piso bajo, tiene la inclinación que el conductor inclina el bus hacia la derecha y el pasajero sube prácticamente como si estuviera en la vereda, en la parada. Bueno, el aire acondicionado de YUTON es excepcional. Hablando de aire acondicionado, Daniel, ustedes también fueron los pioneros en el año 2013 en introducir los ómnibus de la marca YUTON con aire acondicionado. Los pioneros, los aventureros. Era impensable en el año 2011, cuando vinimos con los buses YUTON, introducir en el mercado paraguayo un producto de China y más con aire acondicionado. Bueno, pero fue un logro que se fue dando con las autoridades, con algunos empresarios. Trajeron dos prototipos y los probaron. O sea, lo que tuvimos que hacer fue eso. Y esa fue la llave de traer dos prototipos y que lo probaran, que vieran sus rendimientos. Y bueno, y ahora después de ocho años prácticamente, ya todos los buses con aire acondicionado y ahora ustedes son pioneros en introducir en Paraguay los buses de pasajeros híbridos. ¿Cómo funciona? Bueno, funciona a corriente, producida por el mismo motor y funciona a diésel también, combustión. ¿Cuál es la ventaja que tiene el híbrido? La ventaja es que trabaja un porcentaje importante eléctrico y un porcentaje importante a combustión. ¿Qué pasa? ¿Cuándo funciona eléctrico? Y más en estos recorridos, estos itinerarios. Cuando el bus está parado o está esperando un semáforo, trabaja eléctrico. Cuando empieza a desarrollar velocidad, empieza a trabajar a combustión. Entonces, ¿qué pasa? Ese es un ahorro en el combustible. Un ahorro en combustible. Pero no solo en el combustible, en el motor. Porque el motor también trabaja un porcentaje y otro porcentaje no trabaja. Entonces, si la vida útil de un motor, voy a decir cualquier cifra, son 500.000 kilómetros, acaba de durar un millón de kilómetros. Después, la otra ventaja que tiene también, no tiene caja de cambio. ¿No tiene caja de cambio? ¿Cómo es eso? Son capacitadores que tiene, que tiene solamente un cambio para adelante y un cambio para atrás. Nada más. O sea que esto para el conductor es una comodidad impresionante. Aparte, con los coches automáticos que ya trajimos, la pasada de Yutón, el conductor se terminó el tema del embrague. El tema del embrague no existe más. Eso de estar con la palanca de cambio en la mano todo el día del chofer no existe más. Teniendo estos buses aquí en nuestro país, ¿la empresa de transporte va a ahorrar muchísimo dinero en mantenimiento? Claro, porque, por ejemplo, normalmente un cambio de aceite se hace cada 12.000 kilómetros y se va a hacer cada 24.000 kilómetros. El mantenimiento va a ser más espaciado. Aparte, es un bus que nosotros en 10 meses que va a estar acá y ya fue probado en Uruguay, no tenemos gasto. Y la característica de Yutón también, que sigue lo mismo, no tenemos gasto en fibra. Nosotros en el 2013, cuando hicimos la presentación y dijimos, acá la fibra de los autobuses Yutón dura más de un año. No fue palabra, no fue promesa, duraron más de un año, duraron mucho más de un año. Entonces, ¿qué pasa? Eso evita estar parando el ómnibus a cada rato. Nosotros, por ejemplo, los coches convencionales, todos los meses están viendo fibra. Se sacan ruedas, se sacan tuercas, se manosea todo. Sobre todo se pierde mucho tiempo. Y se pierde tiempo y es gasto, es gasto de fibra y es gasto de mano de obra. Con los embragues pasa exactamente lo mismo. Entonces, de esta manera, se terminó el tema del embrague, se terminó el tema de los frenos. Y la corriente que se produce para que funcione el bus, la produce el mismo bus. O sea, cuando va frenando, va produciendo corriente. Algo también muy importante que podemos recalcar, Daniel, es que los buses de la marca Yutón ya vienen carrozados. Yutón vende un bus integral. O sea, Yutón vende el bus integral y es responsable y da la garantía por el bus integral. No es una carrocería de una marca, un chasis de otro y un motor de otro. No, es un bus integral. Eso da la garantía de todo de Yutón. Tenemos que ya vinieron los Yutones con la masa de tren delantero lubricada con aceite. Ya la grasa tampoco más, es con aceite. O sea, se van dando cada año Yutón va con más ventaja. Bueno, se están fabricando más de 70.000 Omnibus por año. Hablando un poco de 70.000 Omnibus por año, Yutón es una de las fábricas más importantes que más Omnibus fabrica en China y en el mundo en este caso. Sí, es la fábrica más importante y la fábrica más grande del mundo. Es la fábrica más grande del mundo en fabricar autobuses. Una anécdota. Un día estuve en la fábrica, una sola empresa en China pidió 4.000 Omnibus juntos. Yo no creía cuando me mostraron 4.000 Omnibus juntos, ¿no? No, la producción ha decidido otra planta más de 170 hectáreas para los Omnibus eléctricos. El híbrido ya, Yutón ya quedó un poco ya para atrás, ¿eh? Ya está el eléctrico que tiene un avance impresionante. Está hidrógeno también. O sea, ya el avance que tiene China y la fábrica Yutón es impresionante. Sabemos que para el año 2030 prácticamente en todas partes del mundo ya se van a acabar los motores a combustión. Sí, no sé si para el 2030, pero se van a acabar. No sé en Paraguay, pero se van a acabar, sí. Y sí, sí, tenemos que cuidar el medio ambiente. Y es justamente el híbrido que cuida el medio ambiente, ¿no? Cuida el medio ambiente. Tiene otra ventaja también que parece que fuera simple y no es tan simple. La rampa para descapacitado. Acá los únicos que ingresamos, incluso los Yutones que ingresamos con rampa, es todo un mecanismo que hay que estar, el conductor con el control remoto, bajando, está. Este bus que es piso bajo es simplemente, después se lo voy a mostrar, una tabla que se baja, es muy simple y le disuye la silla de ruedas. Se pierde menos tiempo, menos costo, menos costo y funciona muy bien. Algo importante, Daniel, que aquí en nuestro país, la empresa Ñanduti ya adquirió tres ómnibus de pasajeros de este tipo y también ya hay un pedido de otra empresa de transporte de pasajeros. Bueno, la empresa que nos ha tenido más fe desde el primer momento fue Salón Enzana y realmente Salón Enzana, bueno, trajo un circuito y ahora está trayendo, ahora antes del final le llegan tres híbridos y ya está también en víspera de unos, si funcionan bien, que van a funcionar bien, de 10 ómnibus para el año que viene. Ñanduti también está para reponer el año que viene. Y esto, porque aparte el precio es muy bueno. Y el gobierno hizo, como en otros países, algo bueno, que no le cubre impuestos. Estos coches se introducen sin pagar ningún tipo de impuesto. Eso es lo que ayuda al empresario y eso es lo que le da la diferencia con los otros ómnibus. Aparte, se tiene que terminar, digo yo, es mi opinión muy personal, el tema del motor adelante. Porque el tema del calor, ya fue. Jotón fabrica ómnibus para el desierto, entonces ya fue, ya eso era antes. Uno ve hoy en día que levantan las tapas los ómnibus, no es necesario. Vivimos en una época poco atrasado, tenemos que evolucionar. Aparte de eso, ya hay muchísima tecnología. Justamente, ¿qué pasa? Como digo yo, yo digo siempre lo mismo. Tenemos, y lo que tenemos cierta edad, reconvertirnos. Porque el enganaje del mundo nos va llevando, nos va llevando, nos va llevando. Y si no lo convertimos, no, nos pasa por arriba. Entonces, yo digo siempre lo mismo. La pinza y el alambre se terminó. Hay que cambiar la mentalidad. Hoy las empresas tienen que tener toda su tecnología, tienen que tener todo bien. Sus escáneres para ver sus motores, la caja de cambio. En fin, hoy en día cambió la tecnología. Hoy en día cambió y la tecnología nos lleva a todo. Bueno, Daniel, muchísimas gracias. Gracias por mostrarnos estos primeros buses híbridos aquí en nuestro país. Y como siempre, la empresa Genesis representando estos buses Yutón en nuestro país. Sí, sí. Nosotros incluso hicimos nuevo contrato otra vez, siguiendo representando Yutón. Tanto en Uruguay como en Paraguay somos los mismos representantes. Sí, sí, seguimos, seguimos. Ya estamos trayendo, ya estamos en perspectiva en el caso de Uruguay. Son muy eléctricos, ¿no? Pero es muy caro. No digo que sea muy caro, lo vale, pero es caro. En otros países, por ejemplo, como en Uruguay, lo que hicieron va a ser el gobierno. El empresario paga el ómnibus convencional y la diferencia al eléctrico la pone el gobierno. Es una inversión muy grande. Pero está, eso es un futuro, ¿no? No creo que acá se dé ese futuro. Pero aparte para el transporte que tenemos acá, y nosotros que ya tenemos un poco de experiencia en el transporte y experiencia en el transporte en Paraguay, que hace cinco años que estamos acá en Yanduti, vimos que el híbrido es el exacto para este transporte. Sea cualquier marca, ¿no? La nuestra es la mejor, pero sea cualquier marca. Daniel, ¿ustedes cuentan con algún plan de financiación para las empresas de transporte que estén interesados en estos buses híbridos? Sí, estamos justamente para financiar los vehículos. Estamos en eso. Porque, claro, el empresario precisa financiación. Y también se precisa un poco de apoyo del gobierno, ¿no? O sea, si bien yo le dije recién que el gobierno apoyó, no paga impuestos estos coches, está muy bien. También tenemos el tema del boleto. Las inversiones son muy grandes y no hay retorno. Entonces las empresas quieren invertir. Quieren invertir, pero no hay cómo invertir. Está muy difícil, está muy complicado, porque es un boleto muy barato. Por supuesto, nosotros que tenemos el recorrido del Hospital Nacional al Mercado 4, compramos un boleto que no en los convencionales, ¿no? Que vale menos que una empanada. No alcanzan para comer la empanada 2.400 guaraníes. Entonces hay algo que no funciona, hay algo que hay que arreglar. Nosotros no podemos tener tampoco de recorrer una tarifa plana como hay. Entonces, bueno, son cosas que el gobierno tiene que, de una vez por todas, hacer una política de transporte. Tiene que hacer una política seria de transporte. Ver, hay mucha informalidad. Hay que estar todos en la formalidad. Nosotros fuimos también pioneros, no sé, creo que sí, entre comillas, de poner cámaras en los ovnios. No solamente para los controles, sino para la seguridad del pasajero, para cámaras que van hacia adelante, para la seguridad de seguridad. Tengo un choque de algo, tenemos todo. Nos ha servido muchas oportunidades para llevar a los juzgados y cosas a cámaras. Esa tecnología que hay. También fuimos un poco los pioneros. Tenemos en la sala ahí que revisan, monitorean todos los días, no el 100% de los coches, no un gran porcentaje de los coches. Entonces, todo eso son inversiones GPS. Nosotros estamos desde acá. Yo les puedo mostrar ahora después, controlando dónde están los ovnios. Incluso cuando se acercan, se les avisa que tienen que separarse. Hay muchos controles. Bueno, eso es algo muy importante que la empresa Ñanduti justamente está realizando en nuestro país. La inversión y ser muy amigable con la tecnología. Daniel, muchísimas gracias. Y bueno, nuevamente agradecerte por tu visita una vez más a nuestro país. Bueno, muchas gracias. Me encanta, aparte me encanta, me encanta la gente. Me siento muy bien, la verdad que me siento muy bien. Muchísimas gracias. Gracias, gracias a vos.